¿Te acuerdas de estas canciones? Sin encontrar el remedio pa' mi triste soledad Sin encontrar el remedio pa' mi triste soledad Que tristeza es mi pecho y el dolor que me devora Que tristeza es mi pecho y el dolor que me devora Ya se ha muerto y alaje y sigo huyéndome de la calma Ya se ha muerto y alaje y sigo huyéndome de la calma Solo y solo en este mundo no quisiera más vivir Solo y solo en este mundo no quisiera más vivir Sobre un mal tan espantoso que me siento ya morir Sobre un mal tan espantoso que me siento ya morir Ya se ha muerto y alaje y sigo huyéndome de la calma Ya se ha muerto y alaje y sigo huyéndome de la calma